¡Hola, hola! Soy Son Lovers, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. Para las que no me conocen, mi nombre es Samantha Sada y estoy muy feliz de poder estar nuevamente por aquí con todas ustedes. Hoy les voy a enseñar a hacernos un maquillaje súper natural, perfecto para el verano, en especial para esos días en los que queremos ir a la playa o a pasear. Y lo mejor de todo es que es un maquillaje a prueba de sudor y de grasita en la piel, así que van a quedar perfectas todo el día. Antes de empezar, no se olviden de darle like a este video y suscribirse porque se vienen videos increíbles. Y también activen la campanita para que se enteren cuando hay nuevos videos. Algo sumamente importante en el maquillaje de verano es que tenemos que preparar muy bien nuestra piel antes del maquillaje. Estos pasos los tienes que hacer tanto en verano como en invierno y en cualquier época del año porque la piel siempre debes de cuidarla. Lo primero que yo hago para limpiar mi piel es lavar mi rostro con la limpiadora facial en gel de Skin First. Luego uso mi eye detox en la parte de mis ojeras porque las hidrata y me ayuda a desinflamar las bolsitas que pueden ocasionar las malas noches. Después hidrato mi piel usando el nuevo serum hidratante de Skin First. Este serum me encanta porque ya lo vengo usando como unas tres semanas y realmente te hidrata súper bien la piel hasta por 24 horas. Y no saben lo ligera que es su textura y se absorbe súper rápido en la piel. Luego sello mi serum con mi faltable hidratante facial en gel de Skin First. A mí me encanta este hidratante porque reduce el brillo en la piel y te ayuda a hidratarla porque está hecha con ácido hialurónico y extractos naturales. Y por último pero no menos importante en la preparación de la piel tenemos que aplicar nuestro bloqueador de Skin First. Amo este bloqueador y lo recomiendo demasiado porque te ayuda a protegerte contra los rayos UVA y UVB, contra la luz azul y la contaminación ambiental. Y así quedó mi piel, miren lo hidratada, limpia y protegida del sol que quedó. Estos pasos son súper importantes para que el maquillaje se vea lindo, nos dure y sobre todo para proteger nuestra piel. Y ahora sí, el maquillaje. Primero para que todo mi rostro se vea uniforme usaré la base de Studio Look en acabado mate que tiene factor de protección solar 20 que te ayuda a cubrir la piel aún más de los rayos solares. Ahora vamos a corregir nuestras ojeras usando nuestro corrector de Studio Look y solamente lo vamos a colocar en las ojeras como yo lo estoy haciendo. Si tienes alguna manchita o un gramito también puedes colocarlo en esa parte, pero muy puntualmente. Y ahora lo difuminamos a toquecitos. Es momento de sellar mi base y el corrector. Recuerden que todos los productos en crema deben ser sellados. Si te aplicas polvos compactos puede que el maquillaje se haga un poco más pesado y no queremos eso porque estamos en verano, hay pleno sol, tenemos que hacerlo mucho más ligero y natural. Para eso usaremos los nuevos polvos sueltos translúcidos de Sysom. Para usarlo coloquen un poquito del producto en la tapita. Tomamos un poco y sacudimos el exceso aquí mismo en la tapita para no perder producto. Y vamos sellando de a poquitos. ¡Listo! Ahora vamos a pasar con las cejitas. Para las cejitas usaremos nuestro infaltable Wowrow que es increíble, es el mejor producto de cejas que he probado en serio. Primero con la punta del peine vamos a peinar un poquito nuestras cejitas para ordenarlas. Y ahora con la punta plumón vamos a definir nuestras cejitas de manera natural porque este es un efecto microblading. Para las sombras estaremos usando un look muy natural y para eso necesitamos nuestra paleta Sunset Hit. Tomaremos primero este color melón y lo vamos a usar como color de transición en nuestro párpado fijo. Ahora aplicaremos una mezcla de estas dos sombras, vainilla y rose gold, en todo nuestro párpado móvil. Y recuerden siempre difuminarlo para que se integre con la anterior sombra. Ahora, este paso sé que lo van a amar porque se va a ver un delineado súper natural. Vamos a tomar nuestro delineador en gel Dark Coffee y vamos a hacer un delineado súper naturalito pegado bien a nuestras pestañas. Ahora tomamos una brochita angular para poder difuminar ese trazo que acabamos de hacer con nuestro delineador en gel. Y listo, les debe quedar algo así. Ahora usaremos nuestra máscara de pestañas de Studio Look. Y a mí me encanta esta máscara porque es a prueba de agua, así que no se va a correr cuando la uses en la piscina. Miren lo lindas que quedan las pestañas cuando lo uses. Y listo, pestañitas listas. No se olviden pasar un poquito de nuestra sombra naranja por aquí abajo en nuestro piso. Así la mirada se les va a enmarcar mucho más y se verá hermoso. Igual pasaremos un poquito de nuestra máscara Studio Look en las pestañas de abajo. Y no se olviden lo más importante para un look de verano. Tenemos que usar nuestro rubor. Miren qué lindo el color de rubor que tiene esta paleta. También aplicamos un poquitito por aquí en la nariz. Miren qué cute queda este rubor. Y ahora el complemento para el rubor es el iluminador. Así que tomaremos un poquito del iluminador de nuestra paleta 5 en 1. Y lo vamos a colocar en nuestro pómulo. Y un tip extra para que nos veamos súper glowy en el verano. Es tomar un poco de nuestro iluminador y colocarlo en nuestras clavículas y en los hombros. Miren ese brillo lindo que le da al pecho. Por último estaré usando mi labial mate de Studio Look que es mi favorito. Y en especial en verano para que no se corra por nada del mundo y el color sea súper intenso. Este es el tono Rose Nude. Y así obtenemos nuestro resultado final. Me encanta cómo se ve mi piel. Súper saludable, muy glowy y perfecta para el verano. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y recuerden que todos los productos los voy a dejar destacados en la cajita de descripción para que los puedan comprar mucho más rápido. No se olviden que si eres de Perú, México, Colombia o Chile puedes comprarlo a través de la web en www.saison.com. Y si eres de otros países, puedes pedirlo a través de tu consultora de confianza. Y si aún no te suscribes al canal de Saison, ¿qué esperas? Únete para que veas muchísimos videos más. Nos vemos en un próximo video, chicas. Bye.